Muy buenas, Deadpix al aparato, bienvenidos a un nuevo vídeo más Mira, les voy a abrochar esto, yo tuve un poquito de calor Madre mía, mi camiseta de la Isaac, aquí luciéndola ¡Pero! Ah, una anécdota, me encontré en el manga fest, creo que lo conté, pero bueno Me encontré en el manga fest con un chaval que llevaba la misma camiseta que yo Y me hizo un montón de gracia porque me paró, me cogió la camiseta en plan ¡Oh! Me era un poquito, un bastante más bajito que yo, pero vaya, yo soy bastante alto No es difícil ser más bajito que yo Y me enseñó la camiseta en plan Y yo, hostia, he llevado la misma camiseta Y miraba para arriba y me ve la cara y se queda Y yo, ¿qué le pise? Y yo, madre mía, madre mía, hombre Tío, estuvo muy guapo, la verdad es que me hizo bastante ilusión Y nada, es una anécdota que me ha venido de repente con la camiseta Y estamos de nuevo en un vídeo de Binding of Isaac Antiverse Vamos a seguir jugando a ver qué salió Probablemente la semana que viene subo algún cooperativo o dos De Antiverse, que grabaré con mi hermana, prima, sobrina, tía, abuela De todo menos, novia Y vamos a ver qué tal sale aquello Pero mientras tanto, eso es para probar el cooperativo chulo Mientras tanto vamos a seguir jugando en un jugador No sé si me pongo la cámara demasiado grande a veces o qué Pero yo me la pongo así, os jodéis, o sea Y vamos a darle un nuevo rank con Azacel Que mola bastante, es un personaje que a todos nos gusta, creo yo Y suele salir rank bastante divertido Y vemos qué rank nos sale, qué podemos conseguir Hostia, hemos empezado ¿Qué es lo que tenemos en el mapa? Pues así de primeras no tengo ni idea de qué está ocurriendo, gracias Ah, qué bien, que claro, empezamos con maldición del Maze Qué grande la banda sonora, madre mía, no me cansaré de decirlo Tenemos de full, ah claro, tenemos la maldición de Maze Por eso nos sale la mierda esta de cosas raras ¡Bunde! ¡Wow! ¿Qué dices? Ni roto el primer piso, chaval O sea, es que encima vamos a pillar vida La pastilla de carbón, que no está mal Lo hubiese estado mejor lo de Krampus, creo yo Pero bueno, mira, el ermitaño está mejor que nada Y hemos pillado vida por la puta cara Porque, madre mía Pues el rank anterior también empezamos con el coso este No dio buenos resultados, pero Ahora malos desde luego no va a dar Porque lo único que ha hecho ha sido mejorarme, así que Hostia, las cursos de Maze ya se podían un poco A tomar por culo My brother A ver, con mucho cuidado con esta señora y ya está Mucho cuidado y con mucho disimulo ¡Uy, qué me da! ¡Ataca, ataca! Ahí estamos ¡Uh! Bueno, como es un piso pequeño no pasa nada por llevar Oh, es verdad, las arañas nuevas Están chulas las arañas nuevas, tío Me gustan los enemigos nuevos en general Conservar ¡Uf! Me da Como odio esta mierda a veces ¿Y este pin? Yo y este pin moradito Me salió en el episodio anterior pero no tuve mucho tiempo a observarlo Pues, vale Supongo que vale ¡Uf! Ahora vamos a entrar aquí Siempre, siempre entramos a los sitios bonitos Esto es un sitio bonito siempre Vamos al ermitaño Vale, tenemos corazones azules ahí Que podemos intentar aprovechar ¡Oh, fuck! Estoy ciego, os lo juro ¡Oh, oh, 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 oh! Relajaos todos Vale Tengo la maldición de no saber dónde mierda está todo Así que guay Dos maldiciones de mapa en un... En un... En un... Seguidas Está bien Vale, por lo menos ya... Ya sé dónde está el jefe ¡Uh! Aquí van a pasar cosas nazis Está siendo todo muy difícil Vale, llaves tengo Eso no se puede negar Pues a lo mejor me molaría entrar a la sala de vault Vale, cuidado con esta Ah, vale Estas que disparan a hierro Cuando saltan A ver si es eso No es lo peor que puede pasarme Mira, bombas normales, por fin ¡Oh, yes! Dos con cincuenta de daño ¿Daba tanto daño esta mierda antes? Vale, hay que fuese un buff O que era... ¡Dios, la música! ¡Me estoy volviendo loco! Es que llevo un día muy, muy cansado Vale, es lo mismo que el rank anterior Lo estoy grabando el mismo día Y esto me está viniendo de... Súper reconfortante, de verdad Como un rato... Una sola Grabando tranquilamente Sin que nadie me moleste Y... Dándolo todo Una banda sonora que es brutalísima Me falta poder hacer directos Pero bueno, eso ya... Otro año Bueno, además literalmente otro año Porque este año ya... Vale Aquí es donde estábamos antes Volvemos a la carga ¡Uh, qué rico! Super worth Sobre todo porque me ha salido gratis entrar ¡Ah, backtrip! ¡Qué asco, tío! ¿En serio? ¿Has colgado un backtrip por la puta cara? Eso no se le hace a un amigo juego Que llevamos mucho tiempo juntos Esto no me lo puedes hacer esto a mí, hombre ¡No! Vale, pues me hago una idea De dónde puede estar la sala del tesoro Aquí a la izquierda y para arriba, supongo Ahí está ¡Uh, qué inútil! Me lo voy a coger igual Por la velocidad que me da Me da velocidad de movimiento ¡Hostia! Vale, pues no me esperaba esta sala No me la esperaba para nada, tío ¡Fuck! ¿Concedón de coño? Era para la izquierda Esto no Hostia, es que no me la esperaba Me ha pillado totalmente por sorpresa Esto era para cada mierda Joder, lo he liado, parda Vale, la tienda estaba por aquí entonces, sí ¡Uh, The Fallen ya por la cara! Eh, no sé qué es esto Pero seguro es la polla Bleed me dry Voy a coger lo que sea que hay aquí ¡Hemos vuelto a encontrar esto! ¡Lo quiero! ¡Bam! Y ahí va ese guppy bueno Eh, vale ¡Uy! Que se me pilla esto un poco Las propiedades estarán a 33 Correcto ¿Un segundo? ¿What? Espérate, espérate, espérate ¿Qué? ¿Me acaba de hacer daño? ¿Me acaba de hacer daño esa mierda? ¿Me acaba de hacer daño esa mierda? ¡Oh, Dios mío, el void! ¡Oh, Dios mío, el void! ¡Qué puta locura de objetos, chaval! Me ha gustado mucho Por ahora está siendo uno de mis favoritos de la expansión, eh Tengo una especie de aura roja Alrededor... No entiendo nada O sea, ¿esto me quiere pinchar o algo? Vamos, la leche de soja buena, eh Me estoy quedando loquísimo, amigo Uy, uy, los pedorros A ver, lo guapo es cuando mueren ¡Ay, mirad las lágrimas! ¡Qué chulada! ¡Buf! La sala es como muy fácil, ¿no? Hay que buscar la sala del tesoro Vamos bastante rápido, así que... No hay demasiado problema Y son fuertes, que eso es otra, ¿sabes? ¡Es que me cago en el void! ¡Qué mierda más guapa, tío! De verdad, y eso con brinstone Es que está roto O sea, mirad cómo está saliendo Con el brinstone normal Imaginaos con un brinstone más poderoso Mirad, 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 mirad Cosa más absurda Nerf, please Un nerfedito a esa mierda ya Un nerfedito ¡Cuidado! Falta una oleada De gentusa Malandrines de la vida Oh, me ha curado bien, bien, bien Bien ha sido A ver, me vendría bien Y pillando bastante vida ahora Voy a probar esto Que no lo llego a probar Vamos a entrar aquí Total, es gratis Gratis entrar y no me cuesta tampoco Mucho Hijo puta Ah, es que sí Que es un surgir gratis Pero Si buscan no vas a ver el tesoro Bueno, tampoco pintaba Que hubiese gran cosa dentro Así que, en verdad Tampoco me molesta demasiado ¿En serio? Se ha quedado una por ahí flotando Uf, la tienda, por Dios La tienda y todo Ya sé dónde va a estar todo Míralo A la izquierda, abajo del todo En la mierda Me gustan las moscas negras Estas nuevas Que dejan la pringue Y tal Es una transformación Bastante obvia De las moscas Rojas Muerte Estar a tomar por culo El de este Yes No sé si aplica esto El efecto del void Pero sería buenísimo Creo que sí lo aplica No estoy seguro De otra forma Vale, esto me lo llevo Esto me lo llevo Esto lo uso Oh, qué guay Esto me ha venido muy bien también Esto no sé qué es Puberty No hace nada Así que me da igual Si tú sí sabes Qué hace La cruz Os lo juro Uy, speed up Qué bien Vuelo bastante ya Bastante rápido En fin Da igual lo que haga Oh, madre mía Oh No te esperaba Viniendo por mí Lástima que te has quedado pillada Por el poder De la atracción magnética A ver ¿Me hará daño ahora Al bajar? Es que no sé Me hace daño Pero no sé si Me da un bonus o algo Cae Oh, vale Me da un bonus Cada vez que lo hace Me deja sin vida Pero me va chetando Al final de cada piso Hostia, pues Te vas a reír Pero en verdad Está bastante roto Está bastante OP, OP Fíjate que te tira el void Ahí que te vas a cagar Y además me está curando Mientras tanto El bichejo Así que está de puta madre Y no me baja la probabilidad De la sala del demonio Eso es otro punto a favor Me parece genial Hostia, la Sorgea en 200 Del puto techo Está cerrado Vamos a ver Me está gustando mucho este run Estamos descubriendo cositas nuevas Me ha vuelto a salir el void este Que Ay, espérate Se me ha pillado el mando Me cago en la puta Se me ha enganchado con las zapatillas Eso es Podobich Haciendo de las suyas Mira, esto está guay Chaval Tranquilo, amigo Tranquilízate Ahí está Es que lo pillas ahí Y se acabó Se acabó la puta sala, tío O sea, a la mierda La puta sala Me parece Una cosa bastante OP, OP De verdad Y aquí vamos a encontrar Pues mierda Básicamente Esto que viene de puta madre Y poco más Una bomba De gratis Que nos vamos a llevar Que hasta impide Tiene un rango bastante grande Que está impidiendo que se mueva Uh, mira Esto no está mal Uy, no me lo ha aplicado Qué lástima Ah, fuck Me muevo como muy rápido ¿No? Como muy, muy, muy rápido Oh A ver si le puedo aplicar Mira, se lo ha aplicado Pero no lo ha pillado bien Ahí, ahí, ahí Esa es la idea Esa Vámonos Ahí de fiesta Me cago en la puta Eh, no me ha salido Que puta Vale, ahora me vuelvo a dar En plan Me deja el daño de ocho y pico Y me vuelvo a dar Ah, no Al principio de cada piso Me da una vez Y me sube el daño Es como Que lo va haciendo siempre Bueno, un objeto Bastante Meh O sea Uh ¿Qué dice, amigo? Un objeto bastante Meh Que puede estar muy bien Si solo vas a corazones azules Supongo Que no sé si te los quito también ¿O qué? No tengo ni idea Habrá que comprobarlo Supongo También Bueno, me han dicho Que no tengo llaves, eh Venga Hasta luego Me han dicho Que no tengo brimstone Falta brimstone ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo es esto? Falta Falta brimstone Falta brimstone Va a ser el título del vídeo Ya está clarísimo Oh, que guay Los patrones de pincho esto Este tío es muy grande Yo Te vas a la mierda Bueno Me viene bien A ver Tampoco es malo Quiero pillar Es que, claro Hay que entrar a saco paco Justo contra este tipo de gente Rápido Para pillarle el void En toda la boca Y liársela Esto dime que es un joker Nope Esto es una mierda Uh, esto me gusta Me gusta bastante además Vale Este piso ya me intuía Para donde iba a tirar Eh, cabrón Como tienen el fier No se No se van contra eso Qué jugosas de la vida Me has dado Pero que es la sucedura Cuál es la sucedura Vamos a ver Vamos a ver amigo mío Muy guapo Los bichos estos A ver Estos te la lian En estas alas Y no vuelan Si vuelan Son pura mierda Pero me ha gustado el diseño Ojalá Ojalá aprender a hacer mods Y a ver Lo más difícil de todo No es programarlo Porque si sabes Ya sabes Lo difícil es diseñar Es tener buena idea Y saber hacer Uno de estos Que estén muy bien Y que a la gente gusten Bueno, ahora es cuando Vamos a comprar Lo primero vamos a hacer Pasto con el diablo Y es cuando vamos a comprar ¿Qué es esta mierda? Tú te crees muy chulo, ¿no? Destén era del Dios Destén era del Asterix Plus, ¿verdad? O sea, del Asterix Estoy pensando ya en Asterix Plus ¿Sabes? Como un Un perro Me gusta este jefe, tío ¡Boom! Vale, esto está bien Más bidorras Y tres bombas Que tampoco Vale, la bola de peluco pica Es fijo Y ya el otro de paso Yo creo que sí, ¿no? Total Si muero A ver, ahora Me va a hacer daño esto ¿Cómo me lo va a hacer? Ah, no me No me hace daño Si no tengo ¡Oh, vale! Tienes que tener vida roja Interesante saberlo ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ta, ta, 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 ta Me dicen que voy broken por la vida Pues me falta un item de guppy Para ser guppy Yo no digo nada, ¿eh? Así lo dejo caer Pero me dicen que casi no voy roto por la vida ahora mismo Venga, vámonos Abrar la puerta Mi primer breaking run de anti-birth Tú, 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 esto ya está ganado Es que Es que Con un personaje Con el que si te toca X item Has ganado ya La cosa es absurda ¡Oh! Ha tardado un montón En el platano Me lo esperaba Me ha troleado Esperaba que tardase menos No sé por qué Sí, claro Ahora me lo cojo ¡Eh! ¡No, no, no, no! Me he tenido que hacer más daño por... Por el bien de la humanidad ¿Cuál es la sucedura? Venga, hasta luego, compañero ¡Hostia! Estaría bien pillar otra tienda más Porque... ¡Anda! ¡Anda! Ah, vale Estas no rebotan Pero estas sí ¿No rebotan? Ah, vale Es verdad Es verdad Eso se añadió en Afterbirth Plus Tío Es cierto eso Es certesísimo Bueno, pero aquí vamos a hacer un episodio nuevo, ¿no? Ya que vamos como medio broken A lo mejor me humillan Pero... ¡Bum! Pero yo me la voy a jugar Tampoco tengo muy claro Cómo son los episodios nuevos Si os digo la verdad Pero... Aquí hemos venido a jugar, ¿no? Ese es el lema de The Spitzer Aquí se viene a jugar Tú cae, cae Cae el pie y te vas a caer Venga, hasta luego Esto... ¡Uh! El Borrash... ¡Hostia! Más vida, ¿sabes? Y más daño El Borrash, pues, depende de lo que ha... ¡Uh! ¿Qué es esto? Yo quiero esto Yo me lo hago el... El de este Yo a mí me da igual Me da igual todo ¡Ay, mierda! El Borrash no recarga... Es verdad, tío Aquí no recargaba esto ¡Hostia, qué fallo! ¡Hostia, qué fallo, tío! Aquí las oleadas no te recargan ¡Qué fallaco! Bueno, pero por lo menos Este Borrash me lo sé de memoria El de la Terrible Me lo sabía de memorísima Y además no es muy difícil Tal como hoy Mira cómo se mueren ahí ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, venga Hasta luego, compañero Estoy roto, me han dicho ¡Uy! Esto se valía muy parda ¡Buea! ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande el Oculus Rift! Un 10 de 10, ¿eh? Que no sé por qué lo llevo llamando Void Todo el rato Pero es Oculus Rift No sé, en plan... Ahí lo tenemos Esta vez gana el pan No sé qué está haciendo El bichito que rebota Pero... Es... Aquí está Kiss Y este pavo El bichito que rebota Es jodidamente adorable Mira luego Se cae en el sitio ¡Hostia, qué roto, ¿no? Ni roto, me dicen que está Ni broken ¡Qué recuerdo este Borrash, eh! Que siempre era igual En plan... Prefería... Prefiero el random, la verdad El random da un poquito más de... De juguillo al asunto Ah, que el pedorro... No sé lo que está haciendo el pedorro, la verdad Está haciendo cosas Pero no tengo muy claro qué cosas Entonces es como... ¡Uy! Madre mía, como te lo ha liado Vale, este va a ser más complicado Si le clavo un Oculus Rift Lo destruyo Ahí está Ese, ese, ese es el bueno, tío Vale, ahora vienen los jinetes Vienen este Y pestilencia Uf, espérate que muero ¡Uf! Pues la hemos liado Bueno, pues nada Salimos gratis ahí ¡Hala, monos! Ahora me van a hacer daño Al empezar el piso Pero bueno, me dio corazón de daño aquí No me afectan nada Mira Pa, pum, pichí Y me pinchan Qué majo Qué majete es Hostia, que no tengo la cabeza de Tami ¡Y ah! ¡Ah! Está en recarga Un jolimantra o una mierda así Vendría ahora mismo de putísima madre, ¿eh? Un Waffer, tío O las dos cosas, por ejemplo Vale, ya tengo esto por lo menos Ahora vamos a entrar a la sala De desafío A ver qué hay Es que me falta un Whoopi Todo lo que pueda intentar de pillar Whoopi Es muy worth O sea, pues tú piensas que yo ahora limpio la sala Y llevo casi 10 de daño Y... Y mi edad para regalar No me queda muy claro que hace ese bicho No parece ni siquiera ser muy amenazante Simplemente explota Ahora me va a tirar la llave para acá ¡Boomba! Pego un explotido Y ya está Ah, que sala más fácil No recordaba yo esta sala ¡Uy! El strength que bien me va a venir ¿Por qué entro yo en este sitio? ¿Por qué me meto yo en los fregados? De la gente ¿Quieres dejar de pegarte peor? ¿Ya ha pesado? Si sé dónde está el jefe ¿Por qué no voy de cabeza? Vale No sirve nada Limpiadito, limpiadito Limpiadito mi arma Este no hay nada Limpiadito mi arma Uy, de Zik No, aparte No lo quiero por razones obvias A ver, si quitarle un poquito de vida a los bosses Pues mira, puede no estar mal Pero es que en mi caso No sirve nada Es que es absurda esta mierda, tío Te lo juro Es una cosa más tonta No tiene ningún sentido El daño que puede sacar con el Tammish Head Y el Brinton de este pavo ¡Ah! Vamos atrás La mierda, ¿no? Es que me encanta ¡Oh! Se la ha tirado a la puta cola un montón Se ha vuelto loquísimo Pero, tío Estas mierdas están todas locas Me dicen que voy sin llaves también Vale, pues creo que está bastante claro Dónde está el jefe Que saque Ocruz Rift El Tammish Me parece también que está muy Muy, muy rotísimo Me llevo esto de regalo Y yo Hola, ¿en serio sales ahora? No me ha quedado muy claro Lo que hacía el bicho Con la cabeza azul Pero ¡Fuck! Vale, más cuidado Más cuidado ¡Oh! ¡Fuck! La verdad no lo tengo ahora Bueno, si se va muriendo De ello Pues casi que va dando Igual Lo problema es que ya he perdido La sala de demonios Tío, ¿por qué no sales? ¡Puto! Falta uno por ahí El de oro De oro más eso Este va a durar poco ¡Oh, qué cabrón! ¡Oh, Dios! ¿Qué está pasando con las lágrimas? ¡Oh, tío! Esto va a estar jodido ahora Que si no hubiesen dado ahí De random al principio ¡Hostia, que se vuelven Loquísimas lágrimas! ¡Pero loquísimas, eh! ¡Uf! Vamos para arriba, ¿no? He cogido el Polaroid Creo, sí He cogido el Polaroid ¡Eh! Ha hecho ¡Uh! Animación nueva Para tirar para La Cacedral De Cacedral Bueno, mi compañero haciéndome daño Ahí nada más llega En plan, pues toma Un dañito Te lo regalo Porque me caes bien Pues me falta un Guppy No lo voy a conseguir Y me da un montón de coraje, tío Puto Guppy Siempre me quedo un Guppy No sé qué me pasa, tío Últimamente estoy teniendo Una suerte con los Guppies Esto es muy fácil Hay ciertos enemigos Con los que esto es un paseíto ¡Pesao! He soltado algo Oh, vale, una bomba troll ¡Gracias! Muy útil Estoy grabando, por cierto En plan, bien Eh, sí Estamos grabando bien, ¿verdad? Eh, sep Estamos grabando bien No sé si estáis escuchando Vosotros la música bien Porque a lo mejor La tengo un poquito baja Y tal Eh, vamos a entrar allí O sea, está clarísimo Vamos a entrar allí Pues ha sido hasta worth ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿What? Ya te me ha dado ¿Eh? Me ha pegado una descarga Dios, ¿qué cojones es esta mierda? Vale, era como una carga extra, ¿no? No sé Pues sí, supongo Oh, fuck Ah, y luego te hace como una descarguita que cuenta como hacerte daño pero sin hacerte daño Me ha hecho como una descarguita que es como hacerme daño pero sin hacerme daño Para que te vayas a tu casa Para que te vayas a tu casa y dispara la lagrimita, ¿eh? Hasta luego ¡Wow! Pues tengo un montón de llaves para el cofre Esto pinta muy bien No sé si habrá un capítulo después del cofre O cómo irá Sí, bloquearé un capítulo Pumba Venga, me daño Hijo de puta Bombas culo Uy, las lentillas Esto me va a venir muy bien Las lentillas las pillamos, ¿eh? Esta, las bombas No me ha pillado nada Es que no puedo elegir tampoco No creo que le he pillado un dado, así que Tampoco nos podemos poner este quismiqui, ¿sabes? Esto, está la llave No me he fijado si estaba la puerta de Megasatán Sí A lo mejor la habían desactivado para el... Yo qué sé, yo Vale, esto va a estar o para acá Para este lado para abajo del todo O para... Para... Da igual O para la izquierda o para abajo Que no se habla ya Speed up Bueno, vamos a correr más todavía Como si no corriese ya suficiente Me han dicho que te hago daño Uy, está muy bien Vale, falta uno Menos mal que corro un huevo Pero, o sea, que corro más que él Que es lo mejor Es que la puta máscara con el corazón, tío La clave de esta es pillarla ahí Eso La clave de la Carrion Queen es pillarla con el Oculus Rift, ¿eh? Y la tienes fuerísima cuando la haces eso De aquí No abraza la secreta o no la estoy buscando bien Pero bueno, me da igual Me vas a pillar a mí Me vas a pillar a mí enseguida Con mi Oculus Rift Soy el mejor El que más swag tiene de la ciudad, chaval Vale Vamos a entrar ahí a hierro contra este tío Yo le voy a dar todo así Vamos a pensar que esto es todo ya, ¿no? Yo, es que está roto Es que está roto Es que contra este tipo de jefes Los destruyen No hay nada más En plan, ¿ya hemos acabado? Probablemente haya un nivel más Y no sé No sepa cómo llegar ¡Uuuu! ¡Dios, la música! Es un endi ¡Eh! ¡Eh! Ha desbloqueado una serie ¡Shh! He desbloqueado un nivel nuevo He desbloqueado un nivel nuevo ¡Pem! Habrá que ir a probarlo Pues nada Otro RAM completadísimo Y vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí Bueno, obviamente porque hemos acabado Espero que os haya gustado el vídeo Un like y un comentario si os ha gustado ¡Buah! Pasada de RAM Me lo he pasado muy bien El Oculus Rift Mola un montón Uno de mis intens favoritos desde ya En este mod Y más que nada Por las sinergias tan absurdas Que estás teniendo con Con Brimstone Que está aplicando todo el rato Y tal Ya veremos con lágrimas normales Cómo funciona Nada Si os ha gustado el vídeo Dejad un like y un comentario Y nos vemos en el siguiente ¡Deathpixel! ¡Cierro!